Vamos en busca de Alca Perdida Como no, uy que me caigo, que me caigo Ahí ves No soy el único que anda por aquí No soy el único que anda por aquí Y cuando refiero a busca de Alca Perdida es que vamos en busca de algo de ocio Aquí en Shadei Y a ver que encuentro Porque realmente estoy buscando aquí un game o algo Y nada Vale que no es un día soleado Las gafas que veis no son de sol, son gafas de verde Lo que pasa es que los cristales se me ponen colorines Color azul zafiro Y bueno, hago un pequeño Y ahí está Viernes de Covid Eso sí, con la mascarilla puesta Aquí no hay que quitársela Ni nada A ver, vamos allá Me tocará preguntar porque Llevo un rato caminando, he aparcado el coche Para los que no me crean que ha aparcado el coche Porque ha venido un coche Aunque tengo el coche Aunque se ha prestado Dejo aquí un poquito para Poneros los dientes largos Uy 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 Ole, sí, soy un presumido, lo sé Gafitas de Chanel Abriguito de Levis Y las llaves del Porsche Aquí por las calles principales A ver que encuentro Bueno, a ver si lo encuentro, mejor dicho ¿Qué es eso? Oh, sí, neni Oh, sí No me estoy saltando nada Porque realmente he venido por trabajo Pero está justificado Pero bueno El trabajo ha acabado Ahora es ya día libre Al fin y al cabo Y aquí estamos Sí, sí La gente mira Si estáis saliendo en directo Si queréis mirar Bueno Ya yo aviso Ah, qué chulita es la placita esta Con el cine y demás Aunque el Burger King esté chapado Ahora que Eh, qué chulita Eso es un cine, eh Aunque no lo creáis Finalmente me he tocado a preguntar ¿Qué te más perdió Que un hijo puta al día del padre? No sé si esto se puede decir o no Pero sí, te he perdidísimo Cambiar de mano Que me da mejor Si tratarlo con la izquierda Ya que soy zurdo A ver si he encontrado Lleva andando un buen ratillo Aunque he empezado a transmitir hace poco Lleva andando un buen ratillo Y a ver, a ver qué sale de aquí Este día de ocio Ah, por cierto He presumido de gafas He presumido de abrigo Mi camisita chula Pero Es decir que Se le ha ido aquí un hilillo A ver si lo quito Pero no he presumido De mis zapatillas de boss Ajá Vuelvo a repetir El presumido La verdad es que sí La verdad es que sí No encuentro nada aquí eh No encuentro nada Lleva andando un buen rato Al final voy a tener que callejear Y no por las principales Que de gama Sino por las calles secundarias estas Que nadie pisa A ver si pregunto Pero bueno hay que estar chulo Todo el día metido en casa Todo el día metido en casa Trabajando desde casa Sin salir de casa Y para un día que se puede estar Un poquito en libertad Hay que aprovechar Que el COVID no nos impida vivir ¿Sabes? Porque al final Mucha gente por el COVID Está perdiendo trabajo Y que preferís Moriros de COVID O moriros de hambre Decidme Porque yo desde luego No quiero morirme de hambre Prefiero hacer mi vida normal Mi trabajo normal Uy pobrecito Mira el que está Está aquí con frío Mira Hola guapi Uy qué bueno es Qué bueno es Es que Yo tengo uno Que es un husky Me he cruzado Con un pastor alemán Precioso Se parece mucho A este A mi este es más delgado El mío está gordito Ya está mayorcete De hecho está con mi mami Y ahora Como Quien ha podido ver Si sigue mi canal de YouTube RTQ Tengo los yorkis en casa Los yorkis Me he cambiado de lo grande A lo pequeñito Eso sí Y nada Al final me tocará aquí preguntar Porque No tengo ni idea A dónde estoy yendo Espero luego poder encontrar el coche Y nada Y tampoco veo aquí A gente con pinta de gamer Pero para nada ¿Eh? No veo un alma Que Que me pueda ayudar Pero ni uno A ver qué pasa Perfumería ¿No? Ya voy bien Se he fumado hoy Lo digo por aquí La perfumería esta Ya voy bien Como ahí Pelín pito Duzadito Como tiene que ser Antes de salir a la calle No seáis guarros Y carros lavaros No sé si me escucha bien Eso intento A ver El sonido está a tope Así que se me debería escuchar bien Y nada Me he vuelto a perder Mira Sí un día de ocio Y por ello me he vuelto a perder El stock este que suelen lanzar De dos unidades de la play Que tampoco lanzan más Qué puta vergüenza De verdad es una puta vergüenza Pero bueno No pasa nada También para dos unidades Seguro que me hubiera metido Desde el segundo uno Y no las hubiera conseguido Igual Así que Saludad Estáis en directo La gente mira Pero luego Cuando digo saludad Estáis en directo Uy se apartan Y miran hacia otro lado Buenísimo 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 A ver Igual A ver A ver si encuentro algo Como veis comercios No faltan eh Mira el movimiento En la calle Es un viernes Que hay movimiento El paso La gente no trabaja Yo porque tengo Ahora ya El resto del día libre Pero que pasa La gente no trabaja o que A ver No se No se No se Como interpretarlo La verdad A lo mejor no me alegro Que hay un poquito de vida Pero Al mismo tiempo Sé que no está bien No saltéis del confinamiento Chicos No saltéis del confinamiento A ver A ver Ya me empieza a doler Ya el brazo y todo Tío Me empieza a doler El puto brazo ya Es un poquito de música Así os animaba más Pero bueno Seguro que la música la podéis poner vosotros desde casa O desde donde estéis Total Total Ahí hay Bueno, también hay mucho cerrado Para que no penséis que todo está abierto Y mucho menos Ya sabéis que aquí Va un poco todo por tamaño Espacio y demás Y bla 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 Anda Anda Ve de travel van Es una de las tiendas físicas que pertenece a la empresa donde he estado trabajando como pack office de operaciones Bueno, me han mantenido haciendo de todo la verdad Y esta es como una de las tiendas físicas de ellos No tiene nada que ver con el sector donde estoy Ni con el trabajo que hago Es raro ver a una tienda abierta Pero supuestamente esta gente Estos de las tiendas aquí físicas Se iban a un 100% de ERTE Pero bueno, es raro Es raro ver algo abierto De la tienda esta De la empresa Pero bueno Me alegro, me alegro Si Los compañeros y demás Sigue manteniendo el trabajo Que es lo importante A ver Tengo que también mirar por donde voy Para no tropezarme como al principio Veo mucho de todo Veo mucho de todo Ropa, maquillaje Olito de todo Un banco cerrado Como no Pero No veo lo que busco No veo lo que busco Y hoy estoy Gastón No me apetece No me apetece el ocio No me apetece el ocio Aprovechar También estamos en febrero Es mi cumpleaños Así que Estoy en el mejor mes del año En mi opinión, lógicamente El mejor mes del año Así que vamos Sí, sí Todos miran de frente Pero ahora que salgan Por detrás de la cámara Todos apartan la mirada Es gracioso, la verdad Muy gracioso A ver Estoy mal Estoy llegando a no sé dónde La verdad Y como he dicho antes Espero saber volver Es deshacerlo andado ¿No? Como se suele decir Pero es que a veces Uno no sabe deshacerlo andado También Y mira que he estado por países He estado por ciudades Y la verdad El sentido de la orientación Siempre lo he tenido bastante bien Pero bueno Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Nada, tenemos un espectador Bienvenido No sé quién me está viendo No sé si es uno de mis Fieles seguidores De la familia de Twitch O alguien nuevo Bienvenido Aquí estoy por Sadei En busca En busca Del arca perdida No es broma En busca Un poquito de friquismo A ver si encuentro Una tienda Game o algo Donde pueda friquear Llego aquí a la placita Mira que bonito chicos Mira que bonita Mira que bonita Mira que bonita Me encantan los edificios Antiguos Me encanta Pues me gusta mucho más Lo antiguo que lo moderno En plan construcción La verdad Me he quedado así Me he quedado anticuado Pero bueno es lo que hay Es lo que hay tío Me gusta y me gusta Tiene mis principios A mi Sobretodo me encanta Por ejemplo Con su influencia Las ciudades reglacentistas Son lo mejor Para mi son lo mejor No sé si eso De Que me están escribiendo Por whatsapp Y no sé si eso aparece o no En el directo Espero que no Porque eran mensajes Muy, muy comprometedores Es broma Es mi cari Diciéndome que todo está bien Y que me quiere mucho Soy muy afortunado En todo No sé si meterme por la placita Seguí por Venga Me voy a meter por el medio Si total Me voy a meter por el medio Ostia está acalorado tío Y esto que hace frío Andar tal Sojetar Uh que se me va Que se me va Que se me va Que se me va El móvil digo Y la olla también Ole Oh, me voy a ir por la calle Después de estar tanto tiempo Encerrado en casa Para un día que se ha podido salir Joder Para un día A ver Uy, espero que no me capten Pero menos no Menos mal Me gusta Me gusta ser a veces Ser chico invisible Que nadie me ve Nadie se fija en mi Menos mal tío Voy con una cámara Transmitiendo en directo Y es que Quitando cuatro personas Todo el mundo está pasando en mí Y esto es genial En el fondo está genial tío Me está aquí la placita Pero Veo un KFC ahí a lo lejos No sé si He apuntado a la cámara Se va a ver El KFC ahí a lo lejos Pero bueno Uy, está saliendo el sol Un poquito de sol Genial 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 Vamos a ver Oye, si alguno Bueno, si el que me está viendo Desde Sabadell Me digas si hay Por aquí algún game cerca De donde estoy Porque vamos Quiero friquear Quiero un poquito de Ocio Pero va a ser que Estoy Estoy perdido, eh Estoy perdido No, no tiene mucho sentido Tampoco venirme A uno de aquí Porque tengo una reserva Que ya está disponible Me tengo que ir al de Barcelona Donde lo he reservado Para recogerlo Pero bueno Todo sea Todo sea también Para pasar un poco el rato Al fin y al cabo Esto es todo peatonal Como mola Vale Es una Es una fulgo de empresa Carga y descarga O sea que No lo tengáis en cuenta Pero mola Mucho esto sea Todo peatonal Ya sé dónde estoy Veréis Yo estuve aquí hace un tiempo ¿Vale? Cuando me tenía que buscar la vida Todos los trabajos son honrados, ¿no? Pero bueno Me tuve que buscar la vida Promocionando tarjetas de crédito La verdad es que eran gratuitas Ahí Os Lo decía en su momento Y lo sigo diciendo ahora Años después, ¿no? Que al menos Lo que vendía No era un timo Era real, ¿sabes? Eran unas tarjetas de crédito Y la verdad es que eran gratuitas Y se asociaban a tu número de cuenta, ¿no? Al fin y al cabo, bueno Pero son empresas que vivían realmente De los centimillos de los comercios, ¿no? Porque tenían todo con De contratos y tal con los comercios Pero Estuve por esta zona Donde me voy a meter ahora En este callejo de aquí Y me acuerdo que estuve tienda por tienda Intentando Bueno, pues eso Eh No venderlas Porque no se vendían Pero sí Bueno, sí captar clientes, ¿no? Nuevos A ver cómo está esto Después de Cuántos Cuatro o cinco años Después Vamos a ver Vamos a ver cómo está A ver Qué recuerdos por aquí La verdad O sea, esta sigue También pasé por aquí Hombre, me alegra ver que Al menos la mayoría de las tiendas Que pasé hace cuatro años Siguen abiertas Ajá, y aquí está la famosa librería Me acuerdo que Mikari Quería la colección de The Witcher Bueno, y la estaba comprando Y había uno de los libros Que estaba agotados en todas partes Pero en todas partes, ¿eh? Y de hecho Creo que sigue agotado Pero justo Aquí quedaba Queda un ejemplar Y me vienes desde Desde Barcelona En su día hasta aquí Para comprar el ejemplar del libro La verdad Me quedé muy agradecido Y así me notan las arrugas de expresión, ¿eh? Me hago mayor Pero son de expresión Y tampoco penséis mal Y nada Lo recomiendo Si alguna vez estáis buscando así un libro Este sitio A lo mejor lo tiene Está aquí en Sabadell Y no todos son las grandes empresas No todos son los grandes comercios Porque a veces aquí Encuentras lo que estás buscando Mira, me alegro de haber pasado por aquí También me paré en su día aquí A beberme algo Mientras compraba el libro Y ahí arriba Anda, si ahí está el parking ese Delante No lo estáis viendo Pero ahí hay un parking A ver Ahí al final de la calle Hay un parking, ¿sabes? Donde aparqué el coche La última vez Joder, si me llevo a acordar Hubiera traído el coche hasta aquí Y lo hubiera aparcado aquí Hubiera sido mucho mejor El motor más fácil Pero bueno Tampoco me lo hubiera pasado tan bien Con la caminata esta La verdad Nada No, o sea Una persona con pinta de gamer No vemos aquí un friki Estoy buscando un friki tío Un friki como yo Joder Que me diga, oye Aquí tienes una tienda de game Aquí tienes tal Aquí tienes cual Una vez Pero no No encuentro Nada 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 Tío Tan difícil es No, estos tampoco tienen pinta La verdad Hola chicos Una preguntita ¿Sabéis donde hay un game por la zona? No No? Vale Estáis en directo Sonreís si queréis Uy Que tímida es la gente De verdad No, me he equivocado Si es que no No encuentro a nadie con pinta de friki La verdad Esto es un artista chicos Para quien piense que es fácil hacer esto No es fácil eh Mucho respeto Mucho respeto Mucho respeto Me encanta la música Lo bueno es salir a Sabadell ¿Veis? El arte en todas partes Como debe de ser Música es vida chicos Muchas gracias No me llevo Uy pues la verdad es que no llevo monedas Pero si voy cambio Te traigo una monedita Si cambio algo Traigo una monedita Que no llevo monedas Encima chicos La verdad es que no llevo monedas Encima Pero a la A la que vuelva Os lo digo en serio eh A la que vuelva Le traigo algo De hecho Me ha gustado tanto Me ha gustado tanto Que voy a ir a buscar un sitio Donde cambiar A ver Y es tan fácil como buscar un súper O algo Por aquí donde hay un súper ¿Dónde hay un súper? ¿Dónde hay un súper? ¿Dónde hay un súper? ¿Dónde hay un súper? Ah, una cafetería Pero no, ahí no me venderán Lo que yo quiero Creo que están esperando Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola ¿Estás esperando para la cafetería? No No, vale Perfecto ¿Estáis esperando para la cafetería? No No, vale A ver Así aquí consigo Y vuelvo atrás Yo se lo doy A ver si tiene la bebida Que me gusta al menos Porque No es una Coca-Cola o algo ¿Sabes? Así también obtengo algo de cambio Cuidado Así también obtengo algo de cambio Cuidado no me miréis mucho al móvil Que estoy en directo Espera aquí abajo Dime algo Si no No sé qué tal Si solo quiero una Coca-Cola Madre mía Esto va para largo Esto va para largo Esto va para largo Esto por una Coca-Cola A ver 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 Se supone que esto Tiene que ir rápido Porque es todo para llevar Pero Pero no Si no Hay burinos Eso es lo que dice en el Flander ¿Sabes? Lo de hola holita vecino Pues eso es lo que he dicho yo al principio como saludo Pero en En English ¿Ves? En English Anda coño si tienen un RedBull y todo Genial 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 Bueno, si pasáis algún día por Sabadell Podéis venir Al bar este ¿Vale? Para la cafetería Un Red Bull, por favor Sí, por favor Tienes cambio de 50 Es que no tengo otra cosa Genial, gracias Mejor Y mira, es que no lo vais a ver Pero está ahí, sigue tocando Y ahora Ahora vuelvo y les echo unas moneditas Ahora vuelvo y les echo unas moneditas Dame un segundito Que tengo que sacar aquí Tengo que sacarla El money money Tengo que sacar el money money Pero intenta ganar la vida Si de hecho, mira, le voy a dar yo unas moneditas De hecho, con el cambio le voy a dar yo unas moneditas Porque música es vida Yo entiendo que a lo mejor a la larga puede Puede cansar Pero ya, ya Yo es que llevo 5 minutos aquí en Sabadell Y claro Si no es por cantar Si es que puede No, si puede entenderte Mira, 5 Dice tu cambio Vale Toma Que se me huele Es que con una mano solo Sí, sí, es que estoy en directo He recomendado vuestra cafetería Muy bien, muy bien Pasaros por aquí si venís a Sabadell Hombre, claro Te pongo una cañita si quieres Eh, no, yo con la pajita y tal Ya voy Ya voy tirando Sobrao Eh, en Twitch Estoy transmitiendo en directo en Twitch Espera Saluda, saluda Ya sabéis Si pasáis por Sabadell Pasaros por aquí a tomar algo Aunque sea para llevar Ya sabéis que con el COVID Esto es lo que hay Yo es que Esto es para Twitch Que ahora El Twitch El Twitch es lo que va a sustituir Es lo que va a sustituir a la tele El día de mañana Venga, hasta luego Habéis visto Si es que Uh, calor Aquí dentro Espera, espera He guardado bien todo Espérate Estoy muy feliz Tal cual Ole, ole Ay, qué bonito el perro Mira, mira qué bonito Mira qué bonito Es chulísimo El Husky Chulísimo Mirad, mirad qué bonito es Mira, mira qué bonito Te parece mucho a mi baby Mira, me da permiso para sacar a tu perrito en directo Ah, sí Mira, mira, mira qué bonito Te parece a mi baby Sam Sam, mírame, mira Mira, estás en directo Sam Estás en directo Sí Ay, 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 ay Continúo Gracias Ahora sí Lo prometido es deuda Chicos Lo prometido es deuda Yo le voy a dejar aquí una manita de 50 céntimos Lo prometido es deuda Sigue así Ole, ole, ole Por cierto, no sé ni cuánto llevo transmitiendo Debería bajarme la mascarilla Así que lo que voy a hacer es meterme la pajita por aquí Y un trajito Mucho mejor, mucho mejor Ahora sí ¿Para dónde tiro, tío? ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde puedo tirar? A ver, ¿puedo venir por la calle? Ah, claro Voy para allá Voy para allá Que vaya muy bien Gracias por participar Maldón Hola, ¿qué pasa? Que va todo Sí, sí Estoy en directo, chicos Sí No os escondáis ante la cámara No os escondáis Aquí vamos a la placita Esta donde está la catedral De la iglesia Está muy chula Ahora la enseñaré Luego de estas calles Que no cambia nada Por mucho que pase unos años Todo sigue igual Chulísimo, ¿eh? Chulísimo Chulísimo Vamos para allá Vamos para acá Saludad, saludad Que estáis en directo Saludad Mira, mira qué chulo Mira, qué chulo Es que tengo debilidad por estos Mira, mira, mira los arcos Mira los pilares Chulísimo Me encanta Me encanta Me encanta Uh, un poquito de sol Un poquito bastante Ahora Mira que hemos amanecido Todo muy nublado Todo muy nublado Y mira, va mejorando Va mejorando Va mejorando Queremos un poquito de sol Vemos un poquito de luz Al final del túnel Lo veis Esto es lo que os quería enseñar Ole, 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 ole Podría cambiar la cámara Hacia el otro lado Pero al final no lo he hecho Mirad Mirad ahora, chicos Chulísimo, ¿eh? A mí me encanta Soy un Soy un friki para todo La verdad Es que me encanta este tipo Es chulísimo Es chulísimo A ver ¿Hacia dónde tiro? ¿Hacia dónde tiro? ¿Hacia dónde tiro? Yo no tengo ni idea Vale Otro traguito más Tengo la pajita Ole, ole, ole Uy, ahí, ahí Ahí la poli Ahí la poli La bofia La bofia La bofia Voy a intentar Aparentarse de aquí Porque con un móvil Así grabando en directo Aparentarse de aquí Mal asunto, ¿eh? Mal, mal asunto Pero mirad Qué placita más chula Ahora Mirad qué placita más chulilla ¿Eh? Aquí va a pasar el rato Lástima que estemos En la época Y momentos En los que estamos Porque esto va a pasar El ratito aquí Chulísimo, ¿eh? Chulísimo A ver Quiero alegría aquí Pero al menos Todo el mundo con mascarilla Como tiene que ser Creo que alegría Uy, perdón Que me pongo en medio Dios Esto es el ayuntamiento Realmente Esta es la plaza del ayuntamiento Espérate Lo último en la plaza de la plancha Lo habéis escrito, ¿no? Ayuntamiento En Catala Catala Directo, chicas En directo No es por nada Pero esas chicas Es la segunda vez Que me cruzo con ellas Me quedo con talas caras Por mucho que lleven mascarilla O sea Igual que otro día Me pasó también con un señor Que me lo había cruzado Como tres veces Por Barcelona Una locura, la verdad Y nada Oye, pues he vuelto un poco atrás Porque si sigo por aquí Es como que ha quedado un poco el rodeo Estoy en el Banco de Sabadell No vengo a robar Tranquilos No vengo a robar Hoy no Pero bueno Ay, ay Mirad que chulo ahora Que chulito Me encantan estas plazas Me encantan Me encantan La verdad Están muy, muy chulos Pero bueno No ha habido suerte, eh Mirad que han dado Pero no ha habido suerte A saber dónde tienen Un puñetero game por aquí A saber dónde lo tienen, tío Porque suerte no ha habido Suerte no ha habido Vamos a dejar pasar al caballero Con el coche Ay, como podéis ver Pase caballero, pase Muy bien Ala Eso es, eso es Aquí un zarra cerrado Qué raro ver un zarra cerrado Pero bueno, no Tan raro, tan raro, no Estamos Estando la cosa como está Tampoco es tan tan raro Pues no es por nada Pero venga Me voy a meter por ahí también Un obrador A ver en tener El obrador Se come bien, tío Vienen buenos pastis Y buenas cosas de estas Que a mí me gustan Salados, dulces Soy un glotón Soy un glotón Ahora estoy más delgadito Y mira que he dejado de fumar Y no Lleva ya una semana Por cierto Lleva una semanita Una semanita Sin fumar, chicos Tabaco, eh Que era el único que se fumaba No penséis tampoco más Aunque sí Como todo el mundo Yo me he echado mis porrillos Y bastantes La verdad Bastantes No hay que tener vergüenza Del pasado Al fin y al cabo No olvides de dónde vienes Para no olvidar quién eres Venga, un traquito más ¿Queréis un vinito? ¿Queréis un vinito? Que estamos aquí en el Vinalium Yo con mi repulsa Voy que chuto Voy que chuto Con esto Ay, vaya calle ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Anda, qué cosita más Mirad Mirad De verdad Yo es que si tuviera pasta Me compraría todo esto Es que, bueno Todo este tipo de casitas De edificios Lo restauraría Y es que mira Mira qué chulo, tío Mira qué chulo Fastidies Fastidies, joder Uy, uy Perdona Perdona Aunque esto es peatonal, eh Esto es peatonal ¿Eh? Es peatonal A ver Tengo ni puta idea ahora Hacia dónde ir La verdad Tengo ni puta idea De ir Vamos a seguir Pero Es que vuelvo a lo mismo Es que si voy por aquí Vuelvo a lo mismo Venga Voy a dar Voy a perderme Para encontrarme Como nunca Mejor dicho Me voy a perder Para después encontrarme Vamos a hacer un cambio de mano Y ahora El Red Bull De la izquierda Y el Móvil De la derecha Olde, olde Allá vamos Allá vamos Allá vamos te pringas la mano cuando te comes una no sabéis algo me refiero sabéis lo que es el coico eso es el coico gris esto es el coico gris hoy se muñeca de hamburguesa y tal ahí ahí ahora que lo veo a estos vuelvo nos vamos a seguir por aquí vamos a seguir por aquí aquí el despacho bueno muy bien cómo voy ahora no lo veis pero tiene una cara de pocos amigos sean plan vaya mierda de día que te estará estará teniendo a ver si pasa y lo veis a ver si pasa y lo veis a ver si pasa y lo veis no mierda tampoco apunta bien la cámara mira pero se va a parar se va a parar tampoco quiero ahora se está animando más se está animando más ahora estaba un poco más animado yo creo que le han puesto una canción que le gusta o algo y hace un reído y todo oye sé perfectamente podría haber puesto una dirección en plan para encontrar el game de sabadell y todo lo demás pero al fin y al cabo la diversión es está aquí en esto no en perderte dar un paseo buscarlo e interactuar e interactuar sobre todo hay que interactuar y bueno pero que la persona me esté diciendo le está gustando la transmisión esté gustando el paseo y sobre todo esté gustando la ciudad la verdad es que la ciudad es la ciudad no está mal y hacía tiempo que no venía aquí y volvemos a la placita como no volvemos a la placita pero esta vez seguiré más para delante esta vez pienso pasar el kfc y todo en vez de meterme por la calle donde metí la otra vez pero me metí en esa calle antes por bueno es por nostalgia realmente más que por otra cosa pero otra cosa fue nostalgia pero traguito más de energía en otro perrito mono otro perrito mono mira mira qué bonito mira qué bonito el perrito salió en directo buenísimo el perro no me encantan me encantan los animales me encantan los perros y esta raza es más aún esta raza es más aún tengo aquí una óptica no sé si pedirme limpia las gafas no están ahí ocupados guapo quiere salir en directo guapo mira mira qué bonito mira qué bonito el perrito salió en directo vuestro perro ha dicho estupendo la gente debe pensar que esté majada que estoy mal de la cabeza yo también lo pensaría la verdad si fuera yo el que estuviera viendo la grabación en vez de que la estuviera haciendo pero la grabación de la transmisión perdón en directo y si he dicho que esta vez iba a llegar hasta el cfc y lo cumplido porque ahora sí que lo veis el cfc vamos a cruzar por aquí está en verde para mí y genial todo lo bueno las calles peatonales también son de los pocos sitios donde el semáforo dura un montón verde mira llevo un rato y sigue en verde para nosotros para los peatones consola me la voy a perder por el consola disponible en medio amarte nuevo pero que más seguro que me meto y ya está agotada paso y paso paso ya ya conseguiré en la ps5 tío ya la conseguiré porque es que luego me meto en la página de verdad me meto al segundo en que lo anuncian le doy a comprar en el momento en que lo anuncian y se bloquea la página y para cuando ya deja de estar bloqueada ya no queda consola disponible es surrealista así que yo ya paso estoy en la lista de espera del game a ver si ellos empiezan a tener también más disponibilidades y demás y más existencia en esto que como queráis denominarlo pero mira estoy transmitiendo y estoy de paseo estoy de buen humor y no voy a permitir que quedarme sin play otra vez me arruine el día desde luego bueno arruinar el día entenderme tampoco es en plan no me no me está arruinando pero sí que te deja ahí como el sabor de boca deja ahí cabreado y demás a ver ole ole vamos para arriba vamos vamos para allá vamos a cruzar sí vamos a cruzar la gente está feliz eh como es viernes la gente está feliz quitando el lanfurgo ese que solo sonrió cuando creo que le pusieron la canción que le gustaba la gente está feliz ¿sabéis que si ahora mismo yo fuera otra persona haciendo lo mismo me estarían viendo miles y miles de personas no? lo sabéis así es la vida pero es que no me importa porque yo ya tengo mi trabajo como he dicho en un tuit que hice yo tengo mi trabajo que es lo que me da de comer lo que me da de dinero esto lo hago por diversión por gusto y sobre todo para que quien me esté viendo tanto cuando juego tanto como hago cualquier otra cosa o incluso cuando hablo de derecho se divierta la verdad al fin y al cabo es para eso es para eso ¿me veis? ya sé que estoy muy agradecido de la persona que me está viendo lógicamente muy agradecido y nada vamos a ver mira de riojillo mira de riojillo claro todo el mundo siente curiosidad no por mí sino por lo que realmente estoy haciendo para mí nadie va a sentir curiosidad no la sentiría ni yo aunque bueno si os contara mi vida chicos vamos ni todos los youtubers de España juntando todas sus experiencias se acercarían y mira que no quiero decir que hombre seguro que muchos han tenido una vida difícil han tenido sucesos complicados pero bueno a medida que me vayáis conociendo os iré dando más información de hecho normalmente cuando transmito Fortnite y tal me pongo a jugar siempre hago algunos rap a veces los hago en directo otras veces pongo un temita antiguo mío del pasado hay uno en particular que todavía no me atrevo y no me atreveré porque es muy muy personal cuenta un poco la historia de mi infancia ojo no de toda la infancia no lo voy a decir ahora que también tuve una infancia penosa penosa pero sí tuvo unos acontecimientos que la verdad es que me cambiaron mucho la vida y bueno un poco de todo no mentalidad además cambia todo cambia todos los sucesos es lo que te en el fondo te hace madurar pero también a veces tienes que ver cómo maduras no hay gente que pasan cosas malas y acaba pues muy quemada del mundo muy quemada de la gente y tú no entiendes por qué es así porque tiene mal carácter a veces y es que porque ignoramos muchas veces todo lo que les ha pasado pero bueno hay otras personas que les pasa lo mismo pero en vez de desarrollar ese carácter desarrollan otro totalmente distinto estamos aquí en el mercado no me interesa nada del mercado la verdad y nada aquí estamos en la escuela industrial a los chavales ahí en el patio jugando los chavales en el patio jugando pasándoselo bien como tiene que ser estoy en directo chicos el que está con el perrito está mirando es que en directo mirad qué bonito es mira mira qué bonito chicos me encanta la torrecita esto es un susto me ha dado el bus tío me encanta me encanta y mirad aquí qué recuerdos qué recuerdos de cuando íbamos al cole el patio y demás qué recuerdos no me avanza el tiempo no me avanza el tiempo mirad aquí hay otro perrito mono también mercados central pues sí que han dado no así que anda qué calor desprende el bus hay unas chicas jugando a voleibol bueno creo que va siendo hora creo que va siendo hora de ir por creo que voy a ir para allá por donde os estoy señalando con la cámara y sí que volveré un poco para atrás pero es que también no sé hacia dónde ir he preguntado a dos personas bueno así a dos personas no saben dónde hay un game por aquí así que y esta zona ya tiene pinta de que los comercios pocos voy a encontrar y hoy parece que soy yo el único que cae por la calle así que mal vamos no es vamos no es vamos a seguir como agradezco tener estas gafas así que tengo atrás de ver que no los cristales no se ponen así y yo la verdad que tengo la vista muy sensible al sol es que no entiendo ni cómo tengo los ojos así marrones y no los tengo azules o más claritos con la sensibilidad que tengo aunque sí, aunque todo hay que decirlo, yo nací con los ojos azules nadie lo cree, pero es verdad hay fotos que lo demuestran porque mi abuela de parte de padre tenía los ojos azules, yo nací y con el tiempo, es rarísimo pero me cambió el color y me quedaron marrones en plan, ¿en serio tío? ¿en serio? hay muchos niños que nacen con los ojos azules y demás, sí, pero a mí me duraron un tiempo y luego me cambiaron, es algo raro es como de verdad, esto parece los huchijas, ¿sabes? que se roban los ojos entre ellos los de el Itachi, el Sasuke, el Madara bueno, todos esos, los huchijas, ya sabéis como es la maldición de los huchijas y demás y que poco a poco van perdiendo la luz en los ojos y pues es lo mismo es como si me hubieran robado mis ojos y me hubiera quedado este repuesto pero bueno, ¿os imagináis como hubiera sido yo con los ojos azules? ahora, ufff no puedo ni quitarme las gafas un poco porque ya me he acostumbrado a tener las puestas y a las que me quito el sol me quema, me quema pero me quema, ¿eh? me hace llorar y todo venga, ya he dado la vuelta aquí al mercado bueno, casi ya la he dado entera estoy cumpliendo, ¿eh? no habéis visto quitarme la mascarilla ay, qué mono, mírale mírale qué monito esperando a su dueño eh claro, estaba en plan ¿dónde está mi dueño, eh? ¿dónde está mi dueño? ¿dónde está mi dueño que me ha dejado de aquí? guay, yo no y eso no lo puedo hacer lo paso fatal incluso yo alguna vez una vez dejé a Baby el perrito que os hablé al principio pero ahora me han cruzado con un husky que tengo una vez lo dejé y mira que vivíamos en un pueblo y también todo el mundo nos conocía y demás, ¿vale? que el peligro era mínimo pero tuve que entrar un momento al Mercadona a comprar una cosa pues me había pedido mi madre ¿sabes? y yo estaba con el perro en la calle y lo tuve que dejar ahí atado un momento fuera ¡buah! lo pasé fatal lo pasé fatal y el perro también y desde entonces me dije a mí mismo no prefiero dejarlo en casita y luego ir y ya está es una tontería, sí pero es que lo paso fatal lo paso fatal oh, oh, Mercad ya te hemos dado la vueltecilla ya te hemos dado la vueltecilla y ahora ¿por dónde me meto yo? ¿por dónde me meto yo? ahora sí que sí a ver yo estoy aquí un poco ahí hay tabax hay cosas de esas raras lo tengo por ahí ¿tú qué es? caixa de estirar y se salvó de obra social va, vale ¡va! qué penita que cierren los jardines y los parques de verdad qué penita me da qué penita me da qué penita yo y mis gafitas de Chanel mis zapatitas de Hugo Boss y mi abriguito de Levis y voy muy a gustito porque soy un pijo presumido y sin contar las llaves del Porsche que las enseñé antes hay un presumido lo reconozco y sí, he vuelto un poco al principio las galerías de hecho si giro a la derecha ahora volveréis a ver al tío que estaba tocando antes el violín ya que le dejé una monedita no, ya no está anda, se ha ido para otro lado se ha ido para otro lado bueno, igualmente voy a deshacer un poco lo han dado voy a bajar voy a ir por ahí de nada sí, saludad chicas estáis en directo eh, mira es que ¿por qué tan...? no, ni se los ve por el reflejo pero no sé por qué tan... entonces, no sé iba a decir follón realmente follón tampoco, ¿no? es la curiosidad y no por mí sino... no sé ¿no te puedo hacer viajes? sí, venga por aquí mismo traer por aquí mismo oh, 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 oh oh, sí me encanta me encanta lo que veo oh, sí no pasa nada si quieres salir en directo qué chulo mirad, mirad qué chulo mirad el poste de Guardianes mirad el Goku mirad el de Goku mirad el de Goku sí, sí, sí chulísimo, ¿eh? chulísimo bueno, vamos a entrar a ver ¿qué más hay aquí? Stranger Things genial, genial mira qué figuritas más monas mira qué figuritas más monas vamos a entrar espero que me dejen mirad, mirad qué chulo, chicos esto es el paraíso friquinal vale es el paraíso friquinal mira, eh el paraíso friquinal vamos a echar un vistacito rápido, ¿sabes? genial esto, tío mirad qué cantidad de cómics de revistas y de todo, tío increíble y mirad, ahí arriba creo que son unos de dragón chulísimo permiso genial, tío esto es el paraíso friquinal puto paraíso friquinal mirad las figuritas, tío mirad las figuritas los niños de Star Wars chulo, tío chulo, tío puta chulada, tío mira más figuritas mira el Black Goku, tío aquí, mira el Black Goku el Super Saiyan Blue el Vegeta chaval, mira el Champa a ver si se... mira el Champa, mira el Champa el hermano del virus el hermano del virus ay, mira aquí también oh, chaval oh, maravilla como mola oh, Naruto Hokage Naruto Hokage el puto Naruto Hokage Naruto Hokage, joder estoy tentadísimo a comprármelo aquí no es la aldea que venía pero el Naruto Hokage, joder super tentado super tentado buenísimo buenísimo, buenísimo bueno, vamos yendo esta tiene un pequeñísimo buenísimo, tío buenísimo esto es el paraíso friquinal de verdad me ha encantado me ha encantado y sobre todo la figurita del Naruto Hokage es buenísimo adiós buenísimo, buenísimo me ha encantado adiós es increíble, tío cualquier cosita de estas a medida que ya me chifla que me chifla me chifla porque soy un friki oh, sí oh, sí a ver no sé si también ya que pasamos por aquí otra vez debería comprarme un libro que sé que lo tendrán seguro es que no me apetece ahora ir cargado con el libro la verdad no me apetece nada es que tengo que continuar leyéndome la saga de canción de hielo y fuego el primero me dio el choque de reyes tal cual y ahora hay que continuar aunque también me da un poco de miedo que el Martin la palme antes de acabar el último libro porque vamos el tío no parece muy predispuesto a acabar la saga ahora sí que sí que se ha acabado esto me voy a tirar la papelera más cercana que está aquí esto es lo que hay que hacer chicos no al suelo aquí ahí es donde hay que tirar las cosas a ver si aprendemos un poquito hombre que hay mucho guarre por ahí suelto mucho guarro y mucho guarro también vamos a ver aquí no no nos gusta la igualdad no nos gusta la igualdad pues hay que decir guarro y guarra porque sí porque hay de ambas ambos géneros ambos géneros ole ole y bajamos bueno no he encontrado un game ha sido un intento fallido la verdad un intento fallido ok bueno no sé si hacer un último intento preguntar a alguien y a ver qué me dicen pero hoy ha sido un intento fallido encontrar el game la verdad voy a invitar la carretera aunque sea esta zona peatonal también es para camiones de carga y descarga y demás por bonetas un banco ahora que paso por aquí por un santander hace no mucho tiempo iba justo andando vale y había un señor que la verdad es que aparte se habría tenido que ir con mucha prisa porque se dejó la tarjeta vale en el cajero y no es por nada no es por presumir de buena gente ni nada pero tuvo suerte que lo viera yo porque yo cogí y dejé la tarjeta dentro en el banco imaginaros que lo hubiera cogido otra y ahora aparte era una tarjeta de estas doradas de Santander ¿sabes? una visa de estas doradas que dices joder tío ¿cómo se te ocurre dejarla tío? ¿cómo se te ocurre dejarla? qué suerte tuvo dentro de la mala suerte haberse olvidado qué suerte tuvo que la encontrara yo y que la dejara dentro del banco una suerte vale vamos eso lo llega a coger cualquier persona y vamos le llena de cargos de 20-50 20-50 no veas no veas qué locura vale digo he pisado algo blando pero en una hoja tranquilos no he pisado nada no he pisado ninguna caquita ni nada que por cierto otra cosa todos los que tengáis perros recoged las cacas de vuestros perros ¿vale? no cuesta tanto de verdad no cuesta tanto yo tengo y recojo la de los míos ¿sabes? no cuesta nada vamos para allá una multita ya una multita ahora lo vais a ver ¿lo veis? está multando claro es que no no puede estar ahí aparcada no sabe cuánto lleva también aparcada ahí la moto multita para el dueño le va a salir más cara la multa de lo que le ha costado la moto segurísimo pero vamos segurísimo segurísimo esto es lo bueno de ir por la calle que ves cada cosa durísimo mira si entro en general óptica y les pido que me limpien las gafas ¿creéis que me las van a limpiar? ¿qué creéis? vamos a hacer la prueba chicos vamos a hacer la prueba a ver de enfrentarme la manita me he echado demasiado me he echado demasiado mi quidillo a ver lo quiero perdonad que haya apuntado mal la cámara pero es que hay mucha gente aquí están uy aquí hay mucha gente siendo atendida hay mucha gente siendo atendida aquí no sé qué hacer la verdad no sé qué hacer mira que las más chulitas me encanta Rayban a mí yo tengo unas que me compré en Andorra de verdad no las he vuelto a ver en ningún lado aparte eran exclusivas las compré antes de que salieran supuestamente me costaron una pasta pero no no volví a ver ninguna buenas otras hay mucha gente esperando así muchísimo muchísimo tantos ocupados trabajando no voy a molestar no voy a molestar porque están todos trabajando están todos trabajando y claro lo suyo es que bueno hubiera una ampliada libre o algo así se lo pediría sin problema pero es que así todo el mundo trabajando también me sabe mal pastilles también me gustaría que entrara un Notas con una cámara grabando y me limpia las gafas y yo ahí lleno de trabajo atendiendo a clientes o lo que fuera así que estas cosas hay que entenderlas oye de verdad he venido por aquí si no yo creo que si he venido por aquí hay unas que me suenan y otras que no tanto la verdad si he venido por aquí si mira el kiosco vale ya me acuerdo del kiosco unas figuritas de Marvel aquí ¿la veis? Marvel Mobile es el Capitán América Steve Rogers Capitán América ole ole joder no hace falta chocarse madre mía onda que no hay sitio para todos y la señora mayor tiene que chocarse conmigo pero me quedo aquí parado le estoy petillando a ver si he tenido unos sobrecitos pero no ¿habéis visto que ahora han lanzado los cromos estos del Fortnite? de verdad sacan de todo pero no no tienen lo que yo busco no tienen lo que yo busco hablando los sobrecitos de Fortnite justo lo que le ha comprado este señor ¿sabes? sobrecitos del Fortnite y ahí lo que viene es a un cromo realmente yo soy más de cartas magic no os voy a mentir además de cartas magic TAR que era muy importante ¿sabes? y nada allá vamos allá vamos deshaciendo lo andado regresando hacia donde tengo el coche y nada y he perdido a mi espectador lo siento mucho espectador que me estaba viendo si vuelves a ver esto que sepas que lo siento a ver cortar la transmisión pero una llamada importante la tenía que coger y ya sabéis que las personas pues son un poco tiquismiquis con esto de salir los directos y demás por lo cual he tenido que cortar la transmisión así que vamos allá seguimos seguimos el fracaso se ha producido no he encontrado ni hecho lo que quería pero bueno me lo he pasado bien me lo he pasado bien la verdad no voy a decir que no no voy a decir el contrario porque me lo he pasado muy bien y me lo sigo y sigo pasándomelo bien aunque también me caía me caía me caía me caía una peluquería para aquí todos poniéndose guapos de hecho debería forzarme el pelillo pero bueno que mono que ratilla mamona que ratilla mamona si es un cachorrillo mirad mirad si es un cachorrillo me recuerda me recuerdan a los míos cuando eran cachorrillos que monos que son son para que no lo sepa que bueno yo creo que ha quedado bastante claro y nada volvemos para deshacerlo andado ¿esto qué es? una panadería que entrada más moderna la verdad es que me apareció de todo menos una panadería la verdad que entrada más moderna a ver por dónde tiro ahora a ver por dónde tiro estoy cruzando en rojo estoy cruzando en rojo muy mal Rubén muy mal no hay que cruzar en rojo así que no hay que cruzar en rojo pues ya me diréis como tengo que eliminar la última parte o sea el último minuto de la transmisión pero la persona que ha hablado conmigo por teléfono claro no ha querido salir en directo pero su nombre sí que ha llegado a salir así que nada lo más seguro es que tenga que recortar ¿sabes? la parte final de la transmisión en cuanto tenga la oportunidad para esa persona pues no salga ni su nombre para que no salga ni su nombre va con abrigo el perro pero es que la verdad con el calor que hace ahora está calor pero entiendenme pasa un día así de invernal y tal con el sol que ha salido y se está tan a gusto que no creo que sea necesario ahora ponerle el abrigo al perro la verdad vamos a cambiar de mano esto para el hombro o sea que ahora que no esto es como un gimnasio yo ahora sí una horita el móvil ¿sabes? como un gimnasio para el hombro volvemos a eso es el andado ¿veis? la salita del cine que enseñe al principio lo que no había suerte es con el game pero bueno hemos entrado a una tienda friki como yo quería así que yo ya me he quedado satisfecho con ello hay gente a veces que te mira que parece que la están matando de verdad no lo entiendo tan difícil es llevar una cara no sé normal de vez en cuando cuando te cruzas la mirada con alguien yo veo gente muy rara y no les pongo malas caras oh qué bonito el bemeta qué bonito el bemeta oh sí chulísimo chulísimo este señor sí que sabe y aparte el interior hay cuero rojo a mí siempre me gusta el interior en cuero rojo luego lo he pensado a la larga te puedes cansar sí pero es mola un montón blanco fuera cuero rojo dentro siempre me ha gustado mira otro y este Mercedes también está chulísimo este Mercedes está chulísimo Asturiano ¿no? ah no es de Andorra tío es Andorrano el coche no será de algún youtuber de Andorrano el coche buenísimo buenísimo lo digo de broma lo del youtuber ya sabéis con el tema de Andorra y tal pues por eso os digo de coña pero sí es Andorrano me encantan los coches me encantan los coches tío me encantan a prueba queréis la prueba de que me encantan los coches la voy a volver a enseñar la prueba de que me encantan los coches oh yeah vale pues bueno prácticamente yo pensaba que habían dado más que había transmitido más pero realmente es un mierdecilla pensaba que había hecho mucho más de lo que he hecho y no tanto la verdad no he hecho tanto la verdad porque a lo largo de esta calle tengo aparcado el coche así que veréis que no tampoco han dado tanto tío la verdad increíble pero me ha pasado el tiempo volado volado oh qué bueno bueno un montón las llantas que lleva el Mercedes bueno un montón son negras atinadas está chula está chula mirad mirad está muy chula oye oye RD está en la calle mira bro no te rayes hoy te traigo este detalle a ver no te he parado en un semáforo para verde para los coches pero está rojo para mí verde para los coches pero rojo para mí la policía está ahí espero que no venga a dar por piiii a ver lo de piiii cuando vas a decir un taco pues lo mismo espero que no venga a dar por piiii pero la policía está ahí ¿Van a decir que haces tronco? la verdad es que si me estoy ganando todos los papeletos de que me paren ¿sabes? me estoy ganando todos los papeletos de que me paren pero bueno me da igual está todo justificado bueno hubiera estado justificado hace una hora más que ahora pero se ha todo justificado a ver pero hay mucha gente por aquí que debería tener una justificación esto es increíble pero mira me están mirando pero están hablando también entre ellos pasan de mí eso es mirad 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 pasan de mí sí adiós adiós maderos adiós bofia me encantaba decir bofia si me llena la boca y todo bofia bofia la bofia respeto eh respeto tengo gente respeto la labor pero yo siempre he dicho que hay de todo en todos los trabajos hay de todo gente buena gente mala no porque seas un agente de la ley sabes te voy a respetar si no si no te mereces el respeto el respeto se gana haciendo bien tu trabajo sabes y actuando como debe ser y los que lo hacen lo tienen tienen el respeto es una labor complicada yo lo entiendo también te enfrentas a muchos gilipollas hay muchos gilipollas en la calle sabes y como agente de la ley también es verdad y hay que entenderlo que a veces te ponen la paciencia a prueba hasta el límite pero igualmente también hay otras veces que hay mucho gañan dentro del cuerpo dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad hay mucho gañan que se aprovecha todo hay que decirlo todo hay que decirlo chicos todo hay que decirlo esta parte si que no la habéis visto estoy bajando porque antes he subido y ahora voy por abajo ahora voy por abajo ahora voy por abajo perdón tengo que cambiar de brazo de vez en cuando si no acabo con el hombro reventado y mira que el móvil no pesa pero es de llevar minutos y minutos y minutos el brazo así en alta esténando el móvil aunque no pese pero se acaba cansando igual se acaba cansando igual esto es como un gimnasio de hombros ¿sabes? la verdad es que este paso hace rato tenía la prioridad pero normalmente suelo dejar pasar a los coches yo no tengo prisa al fin y al cabo estoy a gusto estoy guay no tengo prisa es viernes que pareja trabajando aquí que también lo he traído por eso que nada y hasta que termine pues yo estaré por aquí si acaba de dar una vuelta de 360 grados casi me mareo y todo esto no se me da muy bien me mareo con cualquier cosita cuando era niño tenía una cabeza y un estómago de hierro en ese aspecto que me podía sacudir me podía hacer de todo y no me mareaba ni para atrás ahora cuidadito cuidadito me mareo con cualquier cosita la verdad con cualquier cosita tío es la segunda pasticería que veo hoy es la primera vez que lo diseño pero es la segunda que veo y están en zonas distintas y que se llama igual San Jordi un poquito más de imaginación para los nombres gente un poquito más de imaginación no cuesta tanto no cuesta tanto un poco de originalidad no cuesta nada pero nada y ahí hay un japo el sakura no sé si lo estáis viendo se come bien el buffet vale la pena al menos al que yo voy por 15 eurillos tienes ahí el buffet libre y la verdad que eso sí no está mal los platos no están mal se come bien bonito y barato si os gusta la comida japonesa por supuesto si no os gusta pues nada ahora sí entras venga y voy por aquí y voy por allá de tal forma de tal forma te estoy transmitiendo y me llamáis ¿qué esperáis tío? lógicamente no sabéis que estoy transmitiendo pero yo tampoco espero una llamada además cuando tengo este para que no me molesten no pero bueno ya mi día libre ahora bueno en fin el resto del día libre esta calle no está triunfando tanto eh os lo digo esta calle más aburridilla más sosa más sosa oh no me lo puedo creer me ha gastado ya toda la batería del móvil en una hora transmitiendo en serio creo que tengo un iphone 11 de estos que supone que la batería duraba mucho más fastidies una horita y pico transmitiendo y mira ya me queda un 20% de batería así que chicos dentro de no mucho iré cortando pues me voy a ir al coche y cargaré ahí el móvil porque vamos no es plan de quedarme sin batería pero necesito tener luego un poquito de batería aunque sea ¿sabéis? así que nada bueno creo que voy a acabar aquí en este en este parquecito que tengo ahí delante buen sitio Dios que real el maniquí fijaos es un rayito este parque un poco cutre ¿no? un poco cutre el parque pero bueno es un paso de cebra en el que tengo prioridad porque no hay semáforo además ahí hay un camión descargando algo no sé con esa zona ahí es enorme el camión ese que está descargando ahí y si este es el parque donde creo que voy a acabar la transmisión pero tengo curiosidad para saber qué es eso será un centro comercial o algo no sé bueno esta parte esta parte del parque sí es verdad que es una pero bueno aquí hay otra parte ¿vale? que os quiero enseñar es un poco más serio por aquí ocurrió una tragedia un accidente en esa parte que estáis viendo detrás mía no sé si veis las flores no quiero ser respetuoso por esto tampoco me voy a acercar mucho y nada joder no puedo acabar una transmisión con esto no tío tengo que acabar una transmisión con algo más alegre no enseñándoos algo algo triste estamos de viernes aquí hay que aquí hay que dedicar solo la parte de sonrisas esto no es sonrisas y lágrimas los viernes solo hay que tener sonrisas las lágrimas dejarlas para otros días así que hostia hay un tío en autoescuela o sea un coche de autoescuela un Honda Freak de estos modernitos modernitos bueno yo aprendí en un Megane así que en mi autoescuela era un Megane así que tampoco me puedo quejar ¿no? pero he visto cada he visto cada autoescuela que tiene cada coche sobre todo a mí lo que más me hubiera gustado era una que tenía el Golf ¿sabes? el TDI y la verdad es que aprender a conducir en un Golf es increíble que sí que es un es el mejor coche de ciudad en mi opinión y no solo en mi opinión todos los expertos lo van a decir por mucho que ahora la nueva generación de caja 8 a lo mejor he excepcionado a algunos pero Golf sigue siendo Golf sigue estando en el top de los coches de ciudad digan lo que digan lo que digan los demás y le duela aquí le duela y por cierto ya sé lo que era esto esto es un caprabo de ahí que estuviera el camión ¿veis? es caprabo de ahí que estuviera el camión entrando que sigue entrando de hecho que va a ir a descargar la comida así que chicos si tenéis una furgo y sois un en plan gitanillos y estáis por Sabadell queréis comida gratis venga pasad a saltar el camión y daros a la fuga cabrones daros a la puta fuga por lo demás hasta aquí hemos llegado hasta aquí la transmisión feliz viernes de parte de este cabronazo espero que os haya gustado la transmisión y yo seguiré con la aventura a ver si encuentro un sitio donde friquear un game o una tienda como la que vi antes Franficrys va absoluto porque para eso estamos ¿no? el viernes un poquito de ocio al menos el ocio que se puede permitir uno dentro de las medidas que ya establecidas por el COVID por lo demás no salgáis de casa esto para mí es un acto excepcional estoy todo el día encerrado en casa trabajando y demás y bueno para un día que he podido salir lo agradezco la verdad espero que os haya gustado la transmisión y nos vemos en la siguiente o incluso esta noche que a lo mejor me pillaréis echar una partidita adiós